El secretario de Juventud del Partido Socialista de Orihuela, Víctor Ruiz, ha presentado una serie de propuestas con el fin de promover el empleo entre los jóvenes oriolanos. Unas propuestas cuyos objetivos son el de impulsar programas de apoyo a jóvenes emprendedores, mejorar la calidad del empleo al que acceden los jóvenes, asesorar a los jóvenes en sus derechos laborales y apoyar iniciativas de la economía social. La primera de las propuestas es la de un convenio o cualquier otra fórmula que procure la colaboración con diferentes entidades financieras y organismos públicos que genere una línea específica de microcréditos y subvenciones para la creación de nuevas empresas y proyectos de autoempleo. También se propone desde la Secretaría de Juventud del Partido Socialista la creación de una bolsa de alquiler de locales y naves industriales para jóvenes emprendedores con un servicio de intermediación con propietarios que logre ventajas por ambas partes y que cuente con una línea de subvenciones. Junto con la reserva de un 10% de empleo público para los jóvenes, Víctor Ruiz propone crear una empresa de empleos ocasional que coordine acciones e información de diferentes demandas de empleo en el municipio o en poblaciones vecinas. Asimismo también se contempla dentro de estas propuestas la creación de un observatorio municipal de empleo juvenil, un asesoramiento jurídico y técnico para la creación de empresas y el acceso de los jóvenes emprendedores a las nuevas tecnologías. Víctor Ruiz ha advertido que todas estas propuestas se han llevado a cabo con éxito en diferentes poblaciones del territorio nacional y es por ello que las trae ahora a Orihuela.